Televidentes, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana en Oriente Noticias 6 AM. Pero llegó la hora de, como lo decíamos anteriormente, de iniciar este recorrido por cada una de las provincias del Gran Santander. Pues nos vamos e iniciamos en San Gil, para contarles que allí se inicia una nueva competencia deportiva por el Chica Mocha. Pero que sea Heriberto Mariscal quien nos amplía esta importante información. Heriberto, muy buenos días, Edal. Así es compañeros, muy buenos días. Pues esta es la sexta versión del Chica Mocha Canyon Race que traerá diferentes atletas del mundo. Igualmente recorrerán varios municipios de Santander. Todo está listo para que dé inicio a la competencia del Chica Mocha Canyon Race. La cual se desarrollará desde este viernes primero hasta el próximo lunes 4 de junio. Y que contará con la participación de atletas de diferentes partes del mundo. La competencia consiste en correr o caminar a través de las montañas, a través del cañón del Chica Mocha, la sede principal es San Gil. Esta es la sexta versión del Chica Mocha Canyon Race y busca atraer el turismo mundial para que conozcan los paisajes y cultura de Santander. En esta oportunidad se contará con la participación de aproximadamente 700 corredores, de los cuales un número de 100 serán internacionales. Tenemos seis distancias diferentes, la distancia recreativa 10 kilómetros, de ahí en adelante tenemos 23 kilómetros, 45, 75, 116 y 100 millas o 165 kilómetros que es la prueba reina. Se hace la invitación a la comunidad santandereana y colombiana para que presencien esta actividad atlética que recorrerá varios municipios de Santander. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guanenta. Continúe a comprobarlo.